Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a seguir platicando acerca del cáncer y específicamente del cáncer de mama. Por supuesto, sabemos, y ya lo hemos platicado en el video de qué es el cáncer de mama, que les dejo en el enlace en la parte de arriba, que el cáncer de mama es de las principales causas de muerte asociada a cáncer en las mujeres. Por supuesto, genera una gran mortalidad y una gran carga de la enfermedad. Muchísimas pacientes enferman desafortunadamente de cáncer de mama y tienen complicaciones muy severas y frecuentemente también la muerte, especialmente en nuestros países que están en vías de desarrollo, que tienen niveles de ingresos medios, etcétera, etcétera. Y también platicamos previamente que una de las principales estrategias para disminuir esa mortalidad y también disminuir la morbilidad, la cantidad de complicaciones, tiempo de hospitalización, procedimientos y demás, es la detección temprana a través de esta gran herramienta que es la mastografía. Sin embargo, también cualquier persona que se haya metido a investigar cuáles son las recomendaciones de la mastografía sabe que son un poquito caóticas y que diferentes grupos tienen diferentes recomendaciones de cuándo deberíamos hacer la mastografía. Aquí, primer punto importante, quiero dejar muy claro que la mastografía es, hasta el día de hoy, la piedra angular en la detección oportuna. Es decir, es la mejor herramienta que tenemos para detección temprana de cáncer de mama y tratarlo antes de que sea ya una patología mucho más complicada. Y las mujeres, la recomendación de todos es que deberían estarse haciendo mastografías constantemente, con alguna periodicidad y a alguna edad particular. En lo que no necesariamente todos se ponen de acuerdo y todavía está apareciendo mucha evidencia nueva, que de pronto año con año cambia la recomendación y la ajusta, es cuándo empezar, con qué frecuencia debemos de hacer la mastografía y cuándo ya se tiene que dejar de hacer mastografías en la vida de una persona. Y entonces me pareció buena idea traer un pequeño resumen de cuáles son las recomendaciones actuales, de qué organizaciones debemos de ir siguiendo a través de los años para ver cómo cambian estas recomendaciones. Y por supuesto, también mencionas un poquito la recomendación, digamos, sinapsis, por supuesto, no mía, sino de la ginecóloga del canal. Entonces, que estuvimos platicando específicamente cómo funcionan este tipo de recomendaciones. Básicamente, lo que les voy a dejar en la descripción del video es un enlace a unas guías o un resumen de las guías de las principales asociaciones de Estados Unidos, que son de las que más han resumido y generado información clínica para ver la utilidad de estas recomendaciones. Y estas son el U.S. Preventive Service Task Force, el American Cancer Society, American College of Obstetricians and Gynecologists, International Agency for Research on Cancer, American College of Radiology, American College of Physicians y American Academy of Family Physicians. Entonces, todas estas van sacando recomendaciones cada X tiempo y de nuevo, en el documento que pueden encontrar abajo y que pueden leer con más calma, aunque esté en inglés, van a encontrar las recomendaciones de cada una de estas organizaciones. De nuevo, a este momento, a lo mejor con el tiempo van cambiando. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y por qué no solamente hacemos una mastografía al año? Y aquí el tema es, con el tema de las mastografías, tenemos un poquito una decisión difícil que tomar con las pacientes. Por un lado, tenemos que si a una paciente le hacemos mastografías anuales, tenemos más riesgo de irradiar la mama, porque estamos metiendo ahí rayos X, lo cual podría incrementar, al menos teóricamente, el riesgo de cáncer de mama. Y dos, podemos tener un riesgo más elevado de tener un falso positivo, es decir, encontramos una alteración, trabajamos con esa paciente, biopsias, incluso una mastectomía, y al final de todo el procedimiento descubrimos que no era cáncer de mama y la sometimos a las complicaciones posibles de esa cirugía. Entonces, eso es lo malo que podemos tener con la mastografía. Lo bueno es, detectamos un cáncer de mama, mama temprano, y la paciente, a lo mejor si le hacemos una mastectomía, y vive otros 20, 30 años. En el otro espectro, ¿cuál es el problema? Podemos no hacer una mastografía, la paciente detecta una bolita en su mama y llega con el médico. Usualmente, cuando ya se siente la bolita por la paciente, ese es un cáncer avanzado, ya lo vamos a encontrar en cerebro, en pulmón, en algún otro órgano, y esa paciente ya no podemos darle ningún manejo y va a fallecer. No tan a lo mejor extremo, pero sí tenemos un riesgo mucho más alto de un cáncer avanzado cuando ya se siente. En el peor de los casos, o digamos lo que queremos encontrar de nuevo es, le hacemos la prueba, detectamos temprano, mucho antes de que se siente el cáncer, y de nuevo le salvamos la vida a esa paciente. Entonces, esa es la decisión difícil. La sometemos a los riesgos y a las complicaciones, tanto en la radiación como en la cirugía, o la sometemos al riesgo de tener un cáncer y que nos llegue ya muy avanzado y que esté más allá de cualquier terapia médica y desafortunadamente esa paciente fallezca. Y entonces, justo por eso es que no se ponen todos de acuerdo en cuanto a si debería ser anual, todos los años te voy a hacer una mastografía, o debería ser cada dos años. Y también por eso depende del riesgo que la paciente quiera asumir, del riesgo que ya trae por su información genética, por sus factores de riesgo, por si ha tenido familiares o no con cáncer de mama, etcétera. Entonces, primera gran pregunta, ¿cuándo deberían empezar las mastografías en las pacientes? Y aquí es importante también mencionar que esta lista de recomendaciones esencialmente está hablando de mujeres que están en bajo o en riesgo medio de cáncer de mama. Las pacientes que tienen muy alto riesgo, específicamente las que tienen mutaciones genéticas que las llevan a tener una muy alta incidencia de cáncer de mama, no necesariamente están incluidas en estas recomendaciones. Ya recordarán que también tenemos un video que les dejo en la parte de arriba hablando de cómo es que nosotros sospechamos de un cáncer genético, de nuevo, que genera muchísimo más alto riesgo y cómo lo podemos detectar. De nuevo, en este otro video lo pueden ver. Aquí vamos a hablar de las pacientes que estamos asumiendo no tienen mutaciones genéticas que predisponen a cáncer de mama. La BRCA1 y BRCA2 siendo las más famosas y las más conocidas. Y entonces, en el momento de empezar, la guía nos menciona, en un paciente de 40 a 49 años ya debemos empezar a considerarlas. Hay algunas guías un poquito más estrictas, como el American College of Radiology. Sin embargo, yo consideraría tres o cuatro principales, que son el U.S. Preventive Service Task Force, American Cancer Society, American College of Obstetricians and Gynecologists y el International Agency for Research on Cancer. No están tan seguros si desde los 40 años tenemos que empezar ya a hacer una mastografía, ni por supuesto cuánta frecuencia. En términos generales, de los 40 a los 45 años, recomiendan que solo las pacientes que están muy preocupadas o que realmente sí están hacia la escala más alta de riesgo, ahí ya deberíamos de considerar empezar con estas mastografías. Y por supuesto, siendo una decisión entre el médico que explica a la paciente cuáles son los riesgos, cuál es el nivel de riesgo y decir, sabes qué, no me quiero arriesgar, sí quiero empezar con mastografías ya. Por otro lado, en términos generales, estas cuatro asociaciones recomiendan que las mastografías empiecen principalmente a partir de los 45 años. Y la American Cancer Society recomienda que sea de manera anual. El U.S. Preventive, que así lo voy a llamar a partir de este punto del video, no recomienda la mastografía antes de los 50. El American College of Obstetricians and Gynecologists, o el Colegio de Obstetricia, también así ya lo voy a llamar, recomienda ofrecerla y que se decida de nuevo con un riesgo, evaluando el riesgo de cada paciente. Y el American Cancer Society sí recomienda anualmente a partir de los 45 hasta los 49 años la evaluación de mastografía. En términos generales, en estas pacientes, especialmente 40 a 45, no necesariamente tienen un riesgo tan elevado como más adelante. Muchas veces a partir de los 45 es que empiezan muchas otras recomendaciones, más allá de estas principalmente americanas. Y usualmente puede dejarse para evaluación bianual y no evaluación anual. Es decir, una mastografía cada dos años en lugar de una mastografía al año. A partir de los 50 años, en términos generales, todos recomiendan ya una mastografía. Ahora, a partir de los 50, el U.S. Preventive recomienda una mastografía cada dos años. El American Cancer Society de los 50 a los 55 recomienda de manera anual. Y si todas salen negativas y la paciente tiene bajo riesgo, transicionar de los 55 en adelante a cada dos años. De nuevo, por supuesto, evaluando cada paciente y esta decisión entre médico y paciente. Y el American College de Obstetricia recomienda que sea cada uno o cada dos años, desde los 50 para adelante, dependiendo de nuevo del riesgo de los pacientes. De nuevo, como podrán ver, hay pacientes que requieren o asociaciones que recomiendan esta mastografía una vez al año. Hay asociaciones que recomiendan cada dos años. Y también nos comentan un poquito en esta población de 50 años en adelante, hasta los 75 ahora, el rol de la exploración mamaria. Hay instituciones que la recomiendan, que se haga de manera anual en todas las pacientes. Hay algunas instituciones que lo recomiendan cada dos años o cada seis meses o que no lo recomiendan para nada. En términos generales, la exploración mamaria por un médico es mejor porque puede detectar lesiones mucho antes de lo que la propia paciente puede detectar, simplemente por el entrenamiento y por todas las mamas que va a revisar el médico y la experiencia de ya saber cómo es una mamá con cáncer. Aunque, de nuevo, la mastografía es la prueba básica y más importante, incluso más que la exploración mamaria. Es decir, no es suficiente hacerse exploración mamaria ni siquiera por un médico. Necesitamos también hacer una mastografía. Ahora, a partir de los 75 años, aquí es un poco más complicado. Un paciente con 75 años ya tiene muchas otras comorbilidades. Puede que ya, de hecho, la esperanza de vida en México son alrededor de 75 años. Entonces, ahí la duda es un poco, bueno, sigo sometiendo a mi paciente a riesgo a través de todo lo que hemos mencionado de la mastografía. Cuando a lo mejor está cerca de la esperanza de vida y por alguna otra comorbilidad, pues va a tener más complicaciones y en una de esas, por alguna razón desafortunada, vaya a fallecer antes. O no importa, esta paciente me va a durar hasta los 85, la voy a seguir haciendo la mastografía. De nuevo, no es clara la recomendación. A partir de los 75, algunas guías dicen, ¿sabes qué? Si tú esperas que tu paciente vaya a tener una esperanza de vida de 10 años más, continúa con la mastografía como la estabas haciendo. Y otras dicen, después de los 75, no estamos seguros o no nos vamos a meter. Entonces, en esta población ya más añosa, es complicado saber cuál es la recomendación, no hay tanta evidencia. Y de nuevo, cae un poquito en la plática que tenga el médico con la paciente para decir cuál es el riesgo, cuál es la oportunidad, qué queremos evitar y qué no queremos evitar. Finalmente, en mujeres con una mama muy densa, por supuesto, eso puede dificultar la manera en la cual la mastografía funciona. Ni se puede apretar tanto el tejido, es mucho más doloroso y también no genera imágenes de tan alta calidad. En esas pacientes se recomienda, por supuesto, que seguir con la mastografía. Sin embargo, también agregar otros estudios. Y estos otros estudios pueden ser tanto una resonancia magnética como también un ultrasonido que no está tan desarrollado todavía en la evaluación de la mama para detectar lesiones cancerígenas, pero está mejorando bastante. Entonces, cada vez tiene un papel más importante en esta evaluación. Pero de nuevo, hace falta un poquito más de evidencia. Es lo que el resumen de lo que dicen estas organizaciones en la recomendación. Necesitamos investigar más el papel de la ultrasonido mamario, de la resonancia magnética, de otras técnicas de imagen de la mama. En este momento se puede hacer, es un buen aditivo. Sin embargo, no se puede quitar hasta este instante el uso de la mastografía, incluso en mamas que son bastante densas. Con esto, ¿cuál es un poquito la conclusión? Primero, ya lo mencionamos varias veces, la mastografía es el estudio más importante para detección oportuna de cáncer de mama en las mujeres y, por supuesto, tiene que hacerse en todas las pacientes. Ahora, las pacientes de muy alto riesgo, con riesgo genético, básicamente, no están incluidas en estas recomendaciones. Por supuesto, tienen que hacerse mastografías. Usualmente empiezan incluso antes y, de nuevo, eso ya lo mencionamos en otro video. Punto número tres, la decisión de cuándo empezar, con qué frecuencia tienen que ser las mastografías y cuándo podemos detenerlo, va a ser una decisión entre el médico y esa paciente, evaluando todos los factores de riesgo, todos los factores protectores y las características generales de esa paciente particular. Y recordan, de nuevo, en el video de cáncer de mama, ya vimos todos los factores de riesgo que aumentan o que protegen a las mujeres. Y número cuatro, estas recomendaciones constantemente están cambiando. Entonces, tenemos que estar pendientes de la nueva evidencia que sale, porque las recomendaciones cambian, porque generamos más estudios, nuevas técnicas, mejoramos las técnicas, etcétera. Y nos lleva a cambiar, por supuesto, la frecuencia, el tipo de estudio, etcétera. Entonces, a pesar de que ya lo hemos mencionado en el pasado, es importante seguir actualizándonos a ver cómo van estas recomendaciones para que podamos asesorar a nuestras pacientes de la mejor manera posible. Entonces, básicamente, esto es lo que quería cubrir en el video de hoy. No olviden platicar con su médico, planear desde antes con qué frecuencia y por qué razón van a hacer las mastografías como van a ser en sus casos. Y por supuesto, con esto terminamos el video de hoy. Quiero, antes de irme, agradecer a las personas que a este canal, han deseado apoyar a través de una donación de uno o de dos dólares. Realmente no sería mucho para poder seguir haciendo estas investigaciones y continuar compartiendo con todos ustedes esta información. Este video se lo quiero dedicar a María Eugenia, Raúl Santiago Rodríguez, Antonio Guizar, Carmen Priego, Doctor Mineralín, Moni Lagos Lake, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Michelle Estrada y Pablo Antonio. Muchísimas gracias por el apoyo. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quiero comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.